¡Qué apetecible! Interesante Sí, estoy de acuerdo No puede ser Así que llegaron hasta aquí ¡Sabantijas miserables! Es igual que... Los ariquilaré ¡No lo duden! Mi destino ¡Ya está escrito! Mientras se enfrentaban a las hordas de monstruos revividos por la luna carmesí Link y los demás consiguieron abrir el camino hacia el castillo de Hyrule Se avecinaba el enfrentamiento final ¿Cuál será el resultado de esta batalla? ¿Qué determinará el destino de Hyrule? ¿Qué determinará el destino de Hyrule? ¡Suscríbete! 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 ¡Aki! ¡Ah! ¡Aki! ¡Aki! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grr! ¡Saa! ¡Grr! 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 ¡Zaca, hoy juego! ¡Fish! ¡Huch! ¡Grr! ¡Hu! ¡Ah! ¡Huch! ¡Hu! ¡Huch! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Es mi turno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garron, yo te invoco! ¡Acaba con ellos ahora mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si pongo esto aquí... ¡Lo conseguí! ¡Enough! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Terrak, no me dejes nunca, ¿sí? ¡Padre, no! ¡No! ¡No lo tires! Una profecía ha revelado. El regreso de Ganon. La meditación es lo único en lo que debes emplear tu tiempo como princesa de Hyrule. No toleraré que ningún juguete te distraiga. Pero... ¡No! Lo siento. Terrak. Ganon. El cataclismo. Por Hyrule. Por todos los heridos. Los caídos. Por el futuro. Te detendré de una vez por todas. No. ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Hah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya me encargo, Link! ¡Ah! 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 ¡Tenerte, Curea! ¡Al ataje! ¡Prepárense! ¡Ah! ¡No estoy fuerte! ¡Protegeré! ¡Drive por dentro de la humana! ¡No! ¡Toja! ¡Irami! ¡Bitifen atalığa un juego! ¡Explosión! ¡Pete ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchacho! ¡¿Tú puedes?! ¡No metas la pata! No 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 metas la pata! Gracias por ver el video.